Definición de borrarse. Borrarse. A ver si les queda claro. Irse del lugar en que está, especialmente, sin que lo adviertan los demás. Para mí, lo peor que puede hacer una persona es borrarse en las difíciles. Por ejemplo, tragedia de Cromañón. 194 muertos. El matrimonio Kirchner tardó 15 días en poner la cara. ¿Sabés lo que son 15 días? Gracias. Néstor Kirchner lo hizo recién el 13 de enero de 2005. Hablando de irresponsabilidad asesina, sin hacer nombre. Después se lo cargaron a Ibarra, ¿te acordás, no? Políticamente. Bloomberg. Secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. Esto fue en marzo del año 2004. ¿Se acuerdan? Una marcha multitudinaria para pedir justicia en la Plaza de Mayo. Según el diario La Nación, hubo 135.000 personas en la plaza. Impresionante. Kirchner tardó tres meses en reaccionar. Recién lo recibió a Juan Carlos Bloomberg, el papá de Axel, en junio del 2004. Sigo. Tragedia de 11. 52 muertos. La presidenta ya era Cristina. El único que apareció ese fatídico 22 de febrero de 2012 fue Juan Pablo Schiavi, un delincuente, un secretario de transporte. Y lo que dijo fue peor. Dijo que si el choque eventualmente, tal vez, quizás, hubiera producido un feriado, el impacto habría sido menor. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Hubiera sido una cosa mucho menor. Y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Increíble, ¿no? Increíble. Lo mejor que tenían para poner era este salame diciendo que si el accidente, que no fue un accidente, hubiera ocurrido ayer que era feriado, tal vez hubiera muerto menos gente. Qué animal, qué animal. Bueno, Cristina apareció una semana después. No reaccionaba, Cristina. Se ve que cuando hay tragedias se borra. No reacciona. Y fue cuando dijo vamos por todo. ¿Te acordás el vamos por todo que se le lee en los labios? Bueno, a propósito de 11, yo me acuerdo, dos años después, Cristina hace un chiste, una broma, de espantoso gusto. Están todos ya ubicaditos, ubicaditos. Miren que tenemos que estar rápidos porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Nos lleva a puestos. Ay, ay, ay. Qué tema con el mal gusto, ¿no? Erupción del volcán Puyehue. ¿Te acordás? Las cenizas, la lluvia de cenizas eterna que generó la erupción de ese volcán chileno. Se arruinó la temporada de invierno, toda la Patagonia argentina, un desastre agropecuario. Se contaminaron ríos, se cancelaron miles de vuelos, se perdió mucha guita. ¿Qué hizo Cristina? Era una tragedia, ¿eh? Te digo, no murió gente, pero era una tragedia económica. Las cenizas, mala onda en el país. Fueron muchas semanas. Cristina se borró. En realidad, lo único que dijo fue que el efecto de las cenizas, bueno, no era tan grave que ella que venía del sur, etcétera. Y era un suceso más que nada psicológico. Cuando pasó este episodio de las cenizas, de las cenizas, vieron que aparecen los vulcanólogos, los expertos que te dicen lo que va a pasar. Y muchas veces sembrando miedo. Así que yo le pido a todos que sé que es molesto, sé que trae temor y que más que nada es psicológico todo lo que sucede. Es psicológico. Pero tengan fe y tengan confianza para salir adelante. Claro, se arruinó una temporada entera. Bariloche se murió de hambre. Hubo gente que perdió el trabajo, pero fue psicológico. Más que nada psicológico. Esta es Cristina ante las tragedias, los malos momentos. Entonces la conclusión es muy simple. Cristina en las malas se borra. En los momentos difíciles, bueno, la pandemia hay que hablar. En la pandemia desapareció. Habló una sola vez del tema pandemia. Nunca habló de los muertos. Nada. Entonces la moraleja es que a la sociedad no le gusta esto. Que te borres en las malas. ¿Por qué? Porque se siente huérfana en una sociedad personalista, con líderes, no les gusta tener líderes fuertes. Y cuando ve que sus líderes desaparecen en las malas, ante la gran tragedia, no les gusta. Ayer Patricia Bullrich dice algo fuerte. Dice Cristina, en los momentos difíciles se esconde, pero dice algo un poquito más fuerte. Ella plantea algo que había insinuado alguien en este equipo ayer. Dice, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den esa noche los resultados a nuestro favor? Dice Bullrich. La verdad, aventurado, ¿no? Un poco audaz. No lo sabemos. No sé. La verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristina, yo estoy seguro de esto, no quiere repetir esa noche trágica de las PASO. Imposible de olvidar esa foto con la cara larga y la cabeza gacha, ¿no? Señores, a nadie le gusta ser la cara de la derrota. A nadie le gusta ser el mariscal de la derrota. Y Cristina sabe que ella fue la madre de las últimas cuatro derrotas que sufrió el peronismo. En 2009 contra E. Narváez, en 2013 contra Massa, en 2017 contra Esteban Bullrich y en 2021 contra Diego Santilli. Y Cristina sabe que ningún gobierno gana elecciones con 116.000 muertos, 52% de inflación, 18,8 millones de pobres, un año sin clases y un dólar a 199 o 200 o, si querés, 217 pesos como está el contado con el equilibrio. Yo me acuerdo cuando Alberto apenas ganó las PASO dijo, no, pero si el dólar a 60 pesos está bien. ¿Te acordás de esa frase? El dólar a 60 lo dejamos ahí. Mirá, escuchá, yo te pido, por favor, que escuches esto, lo salvaje que es el nivel de brecha cambiaria. En el 2011 la brecha era 8%, casi no había. El oficial era 4,27, el Blue 4,62. Ya en el 2013, Cristina, la brecha era 56%, el oficial valía 6,10 y el Blue 9,53. Cuando se va Cristina la brecha era 52%, el oficial valía 9,60 y el Blue 14,59. Después con Macri se empareja, se va a 2% la brecha, casi nada, 17,17. En el 2019 vuelve a subir, queda en 14% y ya con Alberto, escuchá, la brecha es del 85% el año pasado, 80 al oficial, 150 al Blue, y ahora es del 90%. Porque tenés 105 al oficial, 199 al Blue, te da 89%. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Escuchá porque es muy importante que retengas este dato. Estamos ante la brecha más alta de los últimos 32 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es insostenible. Este nivel de brecha, Blue oficial, que es casi del 100%, casi, es insostenible. ¿Cómo termina? De balueta. Mirá, hiper del 89 con Alfonsín, la brecha era 110%, explotó todo. Guerra de Malvinas, 82, la brecha era 183%, explotó todo. Antes del Rodrigazo, en el 75, la brecha era 370%. Vino el Rodrigazo, ¿sabés lo que fue el Rodrigazo? Inflación de 300%, voló todo por el aire. Entonces, esto no es ser golpista, es leer la historia. ¿Qué enseña la historia? Porque si no somos unos burros, hay que leer los manuales de historia, por lo menos, yo pido, aunque sea el diccionario, lean, ¿no? Pero agarrá la historia, Martín, Guzmán, vos, y lee. Agarren un libro que no muerde y se van a dar cuenta que, lamentablemente, se viene un momento, bueno, todavía más traumático del que ya tuvimos para la sociedad argentina. Mirá que 2020 fue horrible y este año también es horrible. O sea, para que se entienda, todavía no chocamos. Uno piensa que ya chocamos, nos hicimos pelota, estamos todos rotos con la curita, con la gasa. Todavía no chocamos. El témpano está ahí. Y el barco va y va y va y avanza. Y la sensación es que el gobierno está viendo el iceberg, lo ve, todos lo vemos. Ahí está, lo está moviendo. Y en lugar de girar y decir, che, giremos porque chocamos, los tipos aceleran. Aceleran a toda velocidad. Dale más rápido. Y la sensación es que este capitán que tenemos, pobrecito, le quedó tan grande, ¿no? El gorro del capitán. Está solo. Es un señor grande y solo. Un señor que no está en condiciones. Lamento informarlo o creerlo u opinarlo, pido mil disculpas, no quiero faltar respeto, pero es un señor que no está en condiciones para ser el capitán del barco. Un señor que lo pusieron ahí y no sabe qué botón apretar. No tiene ni idea, se quiere ir. Está ahí, no sabe. Porque la comandante en jefe de verdad se borró. ¡Maltito iceberg!